Bueno pues nada, buenas tardes a todas las que estáis aquí presencialmente, buenas tardes a todos los que estáis en el mundo virtual que nos vemos, ¿se oye bien Belén? ¿Sí? Estupendo. Como no sabemos cuánta gente, parece que hay gente de la calle aquí apuntada que está en las ondas en el mundo virtual, vamos a empezar ya. Esto ahora es nuevo y raro para todos. Bueno, para nosotras es una alegría poder retomar un poco, aunque sea un poco adelante, adelante, aunque sea un poco la actividad presencial, porque, bueno, pues nos gusta mucho compartir lo que aprendemos, lo que experimentamos, lo que sabemos y la verdad es que pues este año y medio se ha hecho muy largo para todos y muy duro. Entonces, pues las personas, o para nosotras es así por lo menos, el trabajo propio adquiere todo su sentido cuando puedes compartirlo con otros, ¿no? Entonces, claro, si no lo puedes compartir, es como un taburete que se queda cojo, ¿no? Entonces, bueno, pues retomamos el poder compartirnos presencialmente, que aunque sí que es cierto que las nuevas tecnologías nos han ayudado a estar conectados durante este tiempo, pero no es lo mismo, que el calorcito humano no es lo mismo, que el calorcito humano no es lo mismo, los ojos a través de la pantalla, que veros en los ojos aquí, ¿no? Bueno, antes de empezar, quiero agradecer al Aula Salud en la figura especialmente de Ana Laguna y al Hospital General de Alicante, en la figura de Adela Alonso. La oportunidad que nos da de poder realizar estos encuentros y de compartir con todos vosotros, ¿vale? Para nosotras es un auténtico placer. ¿Y quiénes somos nosotras? Dame el mando. Gracias. Pues nosotras nos presentamos. ¿Vale? Yo soy Inés, me llamo Inés Montiel Higuero, soy médico del Hospital General de Alicante. Bueno, mejor trabajo como médico, ya veréis por qué esto tiene sentido. Ahora en los últimos años más dedicada a más que haber pacientes a actividades organizativas o de dirección. Y, pues además de eso, me apasiona el mundo, todo lo que tiene que ver con el ser humano. Y esto ha hecho que haga una formación bastante extensa en diferentes disciplinas que tienen que ver con el desarrollo personal. ¿Vale? Pues terapia gestal, eneagrama, integrativa, constelaciones, coaching... O sea, pues llevo así como los últimos 15 o 20 años mirándome, mirándome, mirándome y picando piedra en mí misma. ¿Vale? Y ahora os cuenta ella. Bueno, buenas tardes. Lo mismo que Inés, para mí es una alegría enorme teneros aquí. Los que están en casa igual, aunque no os veamos. Si el próximo día os animáis podéis venir, que aquí todavía hay hueco. A lo mejor alguno de los que está en casa dice, no, no, yo prefiero presencial. Pues os venís, que aquí estamos muy bien. Bueno, pues de mí, ¿qué os cuento? Tengo la misma formación de terapia y coaching y todas estas cosas que ha dicho Inés. La hemos hecho casi a la par. Alguna cosa a ella, como médico, le ha interesado más, como el tema integrativa o alguna cosa más de su campo. Y yo, otras herramientas más del mío, que es la educación. Yo trabajo en un colegio de aquí, de Alicante. Me imagino que todos habéis oído hablar de los maristas de Alicante. Pues ahí trabajo yo. Doy lengua y literatura a los mayores, a bachillerato. Ahí estoy encantada, pero yo diría, ¿tu pasión es solo esa? No, mi pasión es esa, la educación, pero todo lo que hago con esta criatura, que hoy se ha vestido igual que yo, no sé por qué razón. ¿Qué? ¿Os habéis fijado? Yo cuando la he visto digo, pero tú por qué te has disfrazado igual que yo, aquí floreas. Pero ella siempre con más estilo. Ah, esto sin duda. Pero bueno, me gusta, me gusta lo que hacemos, tenemos un proyecto hace muchísimos años, bueno, hacemos esto, talleres, formación. No te pegas la mascarilla, que es negra, ¿eh? No me pega, pero pues regálame una azul. ¿Pues te he puesto una mascarilla azul? Bueno, mis compañeras tienen de todos los colores, rojas, rosas, yo a ver si me compro. Bueno, he quedado aquí todo el día, negra, negra. Bueno, entonces, ¿qué más os cuento? Pues nada más, ¿no? Que eso, que el proyecto que tenemos y que hace que estas cosas sean posibles, se llama La Senda del Suca, por ahí tenéis la página web. Y ahí nos podéis conocer más, está la biografía y las cosas que hacemos y muchas fotos y todo esto. Estupendo. Gracias, Gemma. Bueno, vamos a estar juntos, esto es con esto. Detener el micrófono en la mano. Vale, así que yo soy diestra. Vale, vamos a estar juntas cinco días, ¿vale? El horario todos los días es de cinco y media a siete y media. Y siempre lunes, pero nos saltamos los dos lunes de puente, ¿vale? El 11 de octubre y el 1 de noviembre porque es festivo, ¿vale? Y el 11 de octubre porque es puente. Con lo cual, aunque son cinco lunes, terminaremos el 8 de noviembre, ¿vale? Si no me he equivocado, en las cuentas. Está bien, ¿no? Como la vida es eso, ¿qué pasa? Mientras miramos nuestros teléfonos, pues os pido, y yo sé que esto va a ser muy difícil, que el mundo fuera es difícil que ruede sin comunicarse con vosotras, pero igual durante dos horas lo podemos poner en modo avión y el mundo fuera, pues que aprende a apañarse, ¿eh? Porque yo estoy segura que casi, casi se van a poder apañar. Yo dudo que sin mí se apañen, pero bueno, voy a hacer el esfuerzo de tener el teléfono callado, ¿vale? Por favor, podéis participar, esto se ve poquito, podéis participar todo lo que queráis. Quiero decir, no hay un turno de preguntas al final de, ¿vale? Nosotras somos muy a la pata a la llana. Hay muchas caras que no conocemos, quiere decir que no os conocemos, ¿vale? Pero somos muy a la pata a la llana. Pararnos cuando queráis, nos preguntáis cuando queráis, que no hay ningún problema, ¿vale? Y a los que estáis en el mundo virtual, también escribís en el chat y cada 15 minutos nos van a ir enviando las preguntas, con lo cual las iremos contestando según las vayamos recibiendo también, ¿vale? No haremos un turno de preguntas al final, ni ninguna cosa de estas. Lo que os pedimos es que participéis, ¿vale? Precisamente el encuentro entre personas tiene sentido cuando participamos las personas. Nosotras tenemos aquí un rollo, que ya veréis que tenemos mucho rollo. Tenemos aquí un rollo, pero realmente adquiere sentido todo ese rollo cuando lo compartimos y cuando, pues, tú dices, pues, yo no lo veo así o yo no estoy de acuerdo, o esto qué es, o no lo he entendido, o lo que sea, voy a intentar no moverme el micrófono, si no, no me oirán en el mundo virtual, ¿vale? Como las sesiones ahora, antes os mandábamos toda la documentación por mail, en los cursos, o sea, hasta ahora, pero ahora todas estas sesiones se quedan grabadas y se quedan colgadas en la web del Aula Salud, con lo cual tenéis acceso siempre a todas las diapositivas, ¿vale? Si hay alguien que tenga especial interés en tenerlas, bueno, pues, no lo decís y por correo electrónico le enviamos todo el documento que no tenemos ningún problema, ¿vale? Muy importante, a ver, nuestros cursos tienen que ver con el mundo de lo que nos pasa por dentro, ¿vale? Entonces, lo que nos pasa por dentro, las primeras que contamos cosas que nos pasan por dentro somos nosotras y luego hay gente que también se anima a contar lo que le pasa por dentro. Entonces, está muy bien luego salir fuera y contar. Estoy haciendo un curso chulísimo, ¿vale? Que me está encantando que las profesoras son la leche, esto sí que lo tenéis que decir fuera, ¿vale? Lo que no tenéis que decir fuera es, estoy haciendo un curso chulísimo donde el otro día Maripili, ¿sabéis quién es Maripili? Esta del pelo no sé qué, pues, con toque. No, esto no, ¿vale? Os pedimos un compromiso de confidencialidad porque esto nos hace sentirnos a las personas seguras para compartir lo que nos suscita o lo que nos provoca lo que está pasando, ¿vale? Y cómo lo estamos viviendo, ¿ok? Entonces, por favor, compromiso de confidencialidad. Y esto no, creo que no se me olvida nada, no está puesto aquí, pero fijaros, nosotras, los talleres que damos son siempre como un filtrado de todo lo que aprendemos, de todo lo que leemos y que lo pasamos por nuestra vida. Y esto lo digo porque estos cursos ahora se quedan grabados, ¿vale? El resultado que os vamos a contar es de todo lo que hemos aprendido que tiene que ver con esto y ha pasado por nuestras carnes y por nuestra vida. Y hoy lo estamos viviendo de una forma. A lo mejor dentro de un año eso mismo lo vivimos de otra. Y si lo tuviera que contar entonces, no contaría lo mismo que ahora. Y ahora se queda grabado, ¿vale? Entonces, esto, en estas nuevas técnicas, pues hay que entenderlo bien, ¿vale? De que dicen, pues hace un año decía, pues es que era lo que estaba viviendo hace un año, ¿vale? Dentro de un año yo no sé cómo voy a vivir esto que os voy a contar, que os vamos a contar ahora, ¿vale? Como las personas tenemos la facultad de cambiar y de evolucionar, es probable que lo viva de forma diferente, ¿vale? Y esto sí que cambia ahora que las cosas se quedan grabadas, ¿ok? Vale. Bueno, aquí es donde dice Inés, bueno, tú que tienes más gracia, ahora llevas la dinámica de presentación. Bueno, pues nada, muy sencillo. Estáis ahí la mar de cómodas y yo lo que voy a pedir es que os pongáis de pie. Dice, ya está aquí. Y mucha más elegancia que yo. Sí, sí, de todo, hámela roja, pero nos ponemos de pie. Venga, no me seáis tímidas, estabais ahí a gusto, ya más de una está diciendo, ya me caché en la mar. Bueno, esta vez voy a ser moderada. Quiero decir que no voy a hacer ni que bailéis ni que hagáis nada así demasiado rumboso. Vamos a hacerlo muy, muy sencillito. Entonces, vamos simplemente a saludarnos, ¿vale? Como veis ahí, hay unas imágenes de saludos. Pero para hacerlo un poco más simpático, simplemente vamos a las personas que tenemos alrededor y desde donde estamos, ¿vale? Nos vamos girando, miramos a esa persona y la vamos a saludar muy elegantemente. Vamos a decir, hola, yo me llamo Gemma, ¿vale? Hola, yo me llamo no sé qué. Hola, yo me llamo, ¿vale? Simplemente como si estuviéramos haciendo una pequeña reverencia a esta persona, ¿vale? Venga, un, dos, tres, nos saludamos con todos los de alrededor. Hola, me llamo Gemma. Por lo menos tres personas hay que decir hola, me llamo tal, tres mínimo. Bueno, vale, a ver, ¿quién recuerda el nombre de las tres personas a las que ha saludado? Hemos dicho hola, tres nombres que le han dicho, porque el vuestro ya lo sabéis. Mercedes, Conchi y Paola. Muy bien. Muy bien, oye, aquí tenemos memoria, hemos prestado atención a nuestros compañeros. ¿Quién más recuerda tres nombres? Vale, dos. Y uno más. Y Conchi. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más recuerda tres? Vale, pues como no nos hemos aprendido muy bien los tres nombres de momento, vamos ahora a saludar de otra manera, ¿vale? Como hemos sido especialmente simpáticos, amables, elegantes en nuestro primer saludo, vamos a sacar ahora la faceta más macarra y vamos a decir, ¿qué pasa? Yo soy Gemma, ¿y tú? Pero vamos a jugar, solamente vamos a hacer eso, ¿no? ¿Y tú cómo te llamas? A ver si nos sale un poco una faceta, un poco, para mover el cuerpo, que si no vamos a estar ahí dos horas un poquito aburridos. Y ahora, bueno, pues el que no sepa pasota que lo haga rumboso. Vamos a recordar el nombre. Ya no vale decir no sé cómo se llama. Y si puede ser, a otra persona es distinta. En lugar de saludar a quien ya hemos saludado, aunque nos tengamos que mover, me acerco a otra persona y me aprendo su nombre. Una, dos, tres. Tres personas. Macarrillas. Venga, estáis muy amables. Así, mal marcha. ¿Tú cómo te llamas? Muy bien, muy bien, muy bien. Estupendo, volvemos al sitio. Muy bien. Oye, me ha gustado, he visto mucha marcha, mucha gracia. Por lo menos nos hemos reído un poco. Venga, ¿quién se acuerda de los tres nombres que esta vez ha escuchado? Tres nombres. ¿Personas distintas? Venga, dinos. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién más? Vale, gracias. Luisa, Toni y Belén. Perfecto. Bueno, nos podemos sentar. Pues ya nos hemos movido, ya nos conocemos un poquito más, hemos movido un poquito el cuerpo, importante, y también hemos activado el sentido del humor, que esto nos hace más receptivos. Pensad que hoy estamos hablando del maestro interior. Todo tiene importancia. El humor también. Ya empezamos con el contenido, ¿vale? El humor. ¿Dónde está? Ah, lo tengo. Pues sí que lo olvido yo pronto. Venga, hala. Bueno, pues en un primer contacto ha sido superficial. Simplemente nos hemos dicho el nombre, ¿vale? Para conocernos y conocer a los demás hay muchas otras fórmulas. La peor, poner una etiqueta al otro, ¿no? Y decir, oh, y esta tiene una pinta de estirada o esta tiene una pinta de antipática. Bueno, la mejor es hablar. Y sobre todo la mejor forma de conocernos es mediante preguntas, ¿vale? Vamos a hacer también ahora un pequeño ejercicio. Fijaos, ahí hay seis preguntas. Seis. Con la persona que tengamos cerca, ¿vale? Y que no conozcamos. Si es una amiga, no vale. Si habéis venido con ella, no vale. Le vamos a hacer seis preguntas que empiecen de esta manera, ¿vale? Pues a lo mejor cualquier tema, da igual, ¿vale? ¿Qué has desayunado hoy? Bueno, pues si nos interesa mucho su alimentación, le podemos preguntar eso. ¿Vale? Lo que queramos. El caso es que le hagamos seis preguntas. Si pueden ser temas que de verdad os interesen, o sea, que no sean preguntas tontas, ¿vale? Pues mejor, porque va a ser un pequeño acercamiento a una compañera del grupo. ¿Vale? Elegimos a una persona y le hacemos una pregunta de cada tipo. ¿Vale? Me movimiento. Venga, venga, no os quedéis ahí. Que no os conozcáis, ¿eh? Una con cada una. Primero empieza una, luego la otra. Sí. Sí, una persona pregunta y la otra responde. Primero las seis preguntas y luego las otras seis. Tú preguntas seis, tú preguntas seis. Sí. Sí. Las seis. Sí. Gracias. 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 Bueno, chicas, ahora justamente es cuando os apetecería que os dejase media hora en paz para seguir hablando, ¿vale? ¿Qué nos suele pasar? Que nos cuesta arrancar a compartirnos, porque por poco que hayáis hablado, habéis hablado muy poquito tiempo, por poco que hayáis hablado primero cuesta compartirse, ¿vale? Cuesta arrancar y empezar a hablar y yo que pregunto y yo que cuento, pero en el momento en que empezamos a hablar el cuerpo se relaja y empieza a disfrutar. Y entonces surge esa sensación de compartirse. Por eso os decimos lo de que participéis, que preguntéis, que forméis parte del grupo activamente, que no solo nos escuchéis porque entonces será muy pobre, será más rico si participáis, ¿vale? Hemos dicho del primer ejercicio que el humor es importante. De este segundo ejercicio vamos a decir que compartirse es importante y que uno crece en relación. Si estamos solos con nosotros mismos, con nuestros libros, nuestros vídeos que nos ponemos, nuestros aprendizajes, sí, crecemos. Pero eso se multiplica cuando nos compartimos y estamos codo a codo con los demás, ¿vale? Venga, seguimos. Fijaos, ¿qué pensáis que es más importante? ¿Comer, beber, dormir o tocarse? Cuando es más fácil que una persona tenga problemas o se ponga malito, no se desarrolle bien o si come poco, si duerme poco, si bebe poco o si no recibe el estímulo, sobre todo cuando somos cachorrillos, cuando somos pequeñitos, si nadie nos toca, si nadie nos toca. Por eso una de las consecuencias de este tiempo que hemos vivido es la dificultad de la relación. Lo que hemos perdido es la relación o ha sido muy dificultoso, ¿vale? Y eso está teniendo unas consecuencias después, ¿vale? Hay mucha más depresión, muchos más problemas mentales, mucho ánimo bajo, mucho… Porque los seres humanos somos animales de relación, ¿vale? Los mamíferos somos animales de relación. Hay gente que necesita muchas más relaciones, hay gente que necesita unas poquitas, lo veremos a lo largo de este curso, pero en cualquier caso somos personas de relación, ¿vale? Los humanos, como mamíferos, somos de relación. Necesitemos nuestra manada, nuestro grupo de referencia, nuestro… De hecho, de las… si recordáis, yo no sé cómo lo habéis pasado durante la pandemia, pero para mí una de las dificultades fue el… Es que no sé dónde ponerme porque te dejo de ver. Para mí una de las dificultades fue la dificultad para ver a mi manada. Son mis padres, mis hermanas, mis seres queridos. Y eso que yo como sanitario, pues tenía carta blanca, quiero decir, que salía y entraba. No estaba sometido a las restracciones de la población, precisamente como sanitario, ¿no? Pero era dificultoso, ¿vale? Era muy dificultoso, ¿ok? Vale, fijaros, cuando… Recuperar ahora cómo os habéis presentado a la otra persona con la que habéis hablado, ¿vale? Las personas cuando nos presentamos en general, lo que hacemos es… Nos presentamos como con un currículum, voy a decir, ¿vale? Como una especie de currículum. Según cada uno cómo es, de lo que suele hablar son de su trabajo, ¿no? Es fácil decir. Yo lo he dicho en la presentación, yo soy médico. Y luego he dicho, trabajo como médico. ¿Vale? Porque no es lo mismo ser que el hacer algo, ¿vale? O muchas personas cuando se presentan dicen, yo soy madre y tengo cinco hijos, ¿vale? O tengo… O a mí me gusta mucho viajar, ¿vale? Las diferentes características, nuestros sueños, nuestras ocupaciones, nuestras profesiones, nuestros logros, nuestros éxitos, nuestras creencias, nuestros deseos, nuestros valores, nuestras metas. Lo que hacemos es identificarnos con ellas y nos presentamos como tal. ¿Vale? Yo cuando… Claro, si yo me presento diciendo, yo soy médico, la pregunta es clara. Y cuando no soy médico, ¿qué soy? Si yo soy madre, ¿qué pasa cuando mis hijos se van? ¿Qué soy? ¿Os suena el síndrome del nido vacío? Pero, como te has identificado, es como que pierdes el rol. ¿Vale? Y entonces hay un vacío. Eso es el síndrome del nido vacío. De yo me he identificado con una cosa, con una parte de mí, de alguna forma. Y cuando eso, por el desarrollo de la vida, lo normal es que los hijos se vayan, ¿vale? Yo me quedo en vacío. Tanto que puede ser una patología, de hecho. ¿Vale? Puede ser una patología, de hecho. Entonces, cuando nos preguntamos quiénes somos, es importante que repasemos cómo nos presentamos y que pensemos, pero solo soy eso, solo soy eso con lo que me presento o soy algo más. Y esta pregunta la vamos a repetir mucho. ¿Vale? Las personas nos construimos una personalidad y lo que hacemos es identificarnos con ella. Yo soy tímida. Y como soy tímida y me he identificado con esto, ya hay una serie de cosas que no me voy a permitir. Porque soy tímida. No, yo soy muy dicharachera. Y como me identifico con eso, eso me da un papel. Y el día que no tengo ganas de contar chistes, porque por muy dicharachera que seas, no siempre te apetecerá contar chistes. ¿Vale? Nos cuesta saber quiénes somos si no lo hacemos a través de esas características. Nos cuesta hablar de nosotros si no lo hacemos a través de las características de lo que hacemos, de características de personalidad, de... Y lo que tenemos que es desidentificar para darnos cuenta que eso solo son características. Pero que cada una de las personas somos algo más que eso. Eso es una parte de lo que somos, pero hay más que eso. ¿Vale? Y es de eso de lo que vamos a hablar. Nos identificamos. Una de las características del ser humano es que se identifica. ¿Vale? De hecho, ahora luego hablará Gema un poco más de eso. Así construimos nuestra personalidad. Porque nos identificamos con los mamíferos mayores que tenemos cuando somos cachorros pequeñitos, que son nuestros adultos de referencia, pueden ser nuestros padres o los adultos que en ese momento nos acompañan. Nos identificamos con eso, con ellos. ¿Vale? Tanto que está el dicho ese de que no se parece a su padre. Es un marrano. ¿Vale? Sí, esto es un dicho. El que no se parece a su marrano. Este es un dicho de esta tierra. De esta tierra. Es que somos así en esta tierra. ¿Vale? Entonces, nosotros nos construimos mirándonos en espejos. ¿Y cuáles son los espejos que tenemos cerca cuando somos pequeños? Los de nuestros adultos de referencia, que generalmente suelen ser nuestros padres, pero no exclusivamente. ¿Vale? Pero nos construimos mirando modelos. ¿Vale? Nos construimos mirando modelos. ¿Y quién sois cada uno de vosotros? Si empezáis a quitar eso. Si empezáis a quitar vuestros éxitos, vuestros logros, que si soy madre, que si soy tímida, que si soy viajera, que si... Todo lo que pongáis detrás del yo soy cada uno de vosotros, todo lo que pongáis detrás de esa definición, si quitáis eso, ¿quiénes sois? ¿Hay algo más? ¿O si quito todas esas características, no soy nada? Persona. ¿Qué quiere decir que soy persona? ¿Qué quieres decir con soy persona? Alguien activo. Alguien que hace cosas. ¿Vale? Viajo, sueño, soy madre. Claro, de esto precisamente es de lo que hablamos. ¿Vale? De que siempre referenciamos a cosas que hago o a cosas que pienso, que serían las creencias. O a cosas que consigo. ¿Vale? Precisamente de eso es de lo que estamos hablando. Y si quitamos eso, si vamos quitando esas capas, ¿qué somos? Esencia. ¿Vale? Esencia. Fijaros, a mí me gusta compararlo mucho con un ordenador, ¿vale? Todos los ordenadores tienen lo que se llama un hardware, que sería la carcasa, ¿vale? El aparato físico, ¿vale? El aparato físico, ¿vale? Nuestro hardware, ¿qué es? Este cuerpo serrano, ¿vale? Este es nuestro hardware. Y un software, que son los programas que hay dentro, ¿vale? Nuestro software, ¿cuál es? Entonces, ¿cómo funcionamos cada uno de nosotros? Ese es nuestro software. ¿Os imagináis que cuando nacemos o cuando nacen vuestros hijos, los que tenéis hijos, os dieran el manual de instrucciones? ¿A que sí? Sí, ¿a que sería fabuloso? Vale, pues las personas, ¿vale? Tenemos una serie de manuales de instrucciones. Sería fabulosísimo. Pero, ¿qué pasa con los manuales de instrucciones? ¿Habéis comprado recientemente algún electrodoméstico? ¿Sí? Claro, a ti te dan electrodoméstico con el manual de instrucciones, tú llegas, lo enchufas y le empiezas a dar a los botones. Y nunca te lees el manual de instrucciones, ¿vale? Entonces, aunque realmente lo tenemos, ¿vale? Luego viene algún vecino, alguna vecina a la casa y te dice, pero chica, pero tú no sabes que tu lavadora hace no sé qué. ¿En mi lavadora? ¿Qué va a hacer eso? Dice, hombre, que sí, que es que aquí tiene un botón. Pues la tengo hace 15 años. ¿Dónde estaba? En el manual de instrucciones, ¿vale? No lo leemos, pero realmente, realmente sí que tenemos un software y un manual de instrucciones, ¿vale? De eso es de lo que vamos a hablar. ¿Y cómo podemos llegar a eso? ¿Vale? ¿Cómo ese manual de instrucciones define, de alguna forma, la mayoría de nuestras sensaciones, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones? En ese manual de instrucciones está en nueve grupos diferentes, ¿vale? ¿Cómo piensan las personas del grupo uno, generalmente? ¿Cómo sienten? ¿Cómo, por qué se mueven? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuáles son sus creencias? Y son diferentes de las del grupo tres. Vamos a decirlo así primero. ¿Vale? Ya veremos que luego hay nueve. ¿Vale? Pero son absolutamente diferentes. Entonces, volvemos a la pregunta castañera. ¿Y tú quién eres? Insisto, si te quitas todas esas características, ¿quiénes sois? ¿Quiénes somos cada uno? A nosotras nos gusta decir que somos el observador. Lo que realmente somos es el observador. El observador que observa a este personajillo que yo me he inventado, que se llama Inés Montieliguero, y que es un personajillo que aprendió a hacer una serie de cosas cuando era pequeñita, buscando un hueco entre su manada de referencia. ¿Para qué? Para que la mirasen y la quisiesen. Que es lo que en el fondo buscamos todos. Que nos miren y que nos quieran. Y más cuando somos pequeñitos. Porque el ser humano es el mamífero que nace más desvalido. Necesita, vamos, tú dejas a un niñico aquí y como no venga alguien a cuidarle, no somos capaces de pequeños de autocuidarnos. Necesitamos mucho tiempo para poder empezar a autocuidarnos. Luego, somos absolutamente dependientes de alguien de fuera. Si somos tan dependientes de alguien de fuera, ¿no estaríais dispuestas a hacer lo que fuese para que ese alguien de fuera te atendiese? Pues justo esto es lo que hacemos. Hacemos lo que sea para que ese alguien de fuera nos atienda. Nos dé de comer, nos cambien los pañales, nos acaricien, recordar que hemos dicho que era muy importante. Entonces, es en ese momento cuando aprendemos a mirar hacia afuera. A mirar hacia afuera. A estar más pendientes de lo de afuera que de lo mío propio, que de mi esencia. ¿Por qué? Porque mi esencia cuando soy pequeño no me da de comer. Y el de afuera sí que me da de comer. Entonces, ¿yo qué aprendo? A mirar desesperadamente al de afuera y digo que si me porto bien, esa de afuera está contenta. Y es que yo dependo de esa de afuera. Si me porto bien, viene y me coge. O si, vamos a poner otro ejemplo, o si lloro mucho y monto la bronca, viene la teta. O, en otro caso, si estoy muy quietecita y muy calladita, viene la teta. Viene eso de fuera. ¿Qué aprendo yo en ese momento? A mirar hacia afuera. Porque mi supervivencia depende de lo que pase afuera. En ese momento yo pierdo mi capacidad o se dificulta mucho mi capacidad de mirarme hacia adentro. Porque dependo de afuera. Es un proceso de supervivencia absoluto. Desarrolla tu maestro interior. Claves para desarrollar tu maestro interior. ¿Tu maestro interior está afuera o adentro? Fijaros que esto es tanto como desandar lo que hemos tenido que aprender para que nos cuidasen para que nos cuidasen para que nos quisiesen porque no teníamos otra forma de hacerlo. Y ahora llegan aquí pin y pon y te dicen No, que es que tú eres algo más que esto, que este montaje que para poder desarrollarte has tenido que aprender. Y lo hemos tenido que aprender todos. Y tú eres algo más que eso. Tú te has identificado con una... Todos nos hemos identificado con una forma de ser, con una forma de hacer, con una forma de pensar. Pero tú eres libre de poder cambiarla. En aquel momento, cuando eras pequeño, no tenías otra elección. Veremos que el carácter es automático e inconsciente. No tenías otra elección porque dependías del de afuera. Tenías que mirar afuera. Pero ahora sí que puedes elegir. Empezar a mirarte hacia adentro. Empezar a tomar tus propias decisiones con lo que tú quieres y con lo que tú eres. Ahora sí que tienes la posibilidad de recuperar el software, el manual de instrucciones. Y decir, bueno, yo he tenido que aprender a funcionar así porque era lo que podía hacer en mi entorno. Y en mi entorno yo tenía que ser la graciosa. Pero mira, es que a lo mejor estoy hasta el gorro de ser la graciosa y ya no quiero ser más la graciosa. ¿Me seguís? De lo que estamos hablando. ¿Alguien se ha perdido? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Vamos bien? Vale. Entonces, lo que hacemos es identificarnos. ¿Vale? Identificarnos con esta mirada de fuera y decimos que le gusta eso. Tú no te preocupes que yo soy la que mejor lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque si no lo hago no recibo lo que necesito para desarrollarme. ¿Vale? No recibo lo que necesito para mi supervivencia. ¿Vale? Y a partir de ese momento se convierte en un automatismo. ¿Vale? Las personas que sois, que tenéis varios hermanos. ¿Sí? ¿Sois todos los hermanos iguales? Yo soy la mayor de cinco chicas vivas. ¿Vale? Cada una somos. No tenemos nada que ver. ¿Vale? Luego, yo he elegido una forma de ser inconscientemente, porque era cuando era muy pequeña, pero yo ya he elegido, este es mi grado de responsabilidad. ¿Vale? Y cada una de mis hermanas ha encontrado otra fórmula. ¿Para qué? Para que mis padres la mirasen, le atendiesen y le dijesen, ¡ay, qué bonita es la niña! ¿Vale? Y yo me sintiese reconocida y querida, que era lo que quería, que es lo que todos queremos. ¿Ok? Pero realmente eso es una parte solo. Yo realmente soy la esencia o soy el que mira, soy el observador. Es como si pudiésemos entrenar la capacidad de mirarnos mientras estamos haciendo toda esta obra de teatro. ¿Vale? En lugar de tener continuamente los focos hacia afuera, mirando hacia afuera a ver si a mi jefe le caigo bien, porque esto se repite. Primero era si le caía bien a mis padres y luego se convierte en mi jefe y luego se convierte en mi marido y luego se convierte en… Quítale el silencio, es que creía que lo había quitado. Y luego se convierte en mi marido y luego se convierte en quien sea. ¿Vale? O en el vecino del quinto. ¿Vale? Entonces, la propuesta es, vamos a dejar de mirar hacia afuera y vamos a empezar a mirarnos hacia adentro. Vamos a empezar a darle papel a este observador interno que todos tenemos y nos hemos desconectado de él, ¿vale? El que de alguna forma va dando cuenta de esta obra de teatro que yo hago en la vida. ¿Para qué? Fijaros, simplemente para darnos cuenta. Simplemente con que nos diésemos cuenta, las cosas van cambiando. Y entonces empiezas a contactar de… ¿Y por qué tengo yo que hacer esto que en el fondo me repatea? Y sin embargo estoy aquí enganchada en esta cosa. ¿Vale? Fijaros, esta imagen, esta sería el observador interno, ¿no? Que está viendo, que estoy yo viéndome a mí misma mientras frío un huevo. ¿Vale? Desarrollar esa capacidad de mirarnos. De saber lo que nos pasa, lo que pensamos, lo que sentimos. ¿Cuáles son los pensamientos que continuamente nos asaltan? En este momento, cada una de vosotras, en vuestro sitio, yo en el mío, Gemma en el suyo, por nuestra cabeza están pasando miles de pensamientos. Dicen, no, no, yo no estoy pensando nada. Te estoy escuchando. No. Eso solo puede ocurrir cuando te mueres. ¿Vale? Nuestra cabeza, su función es lanzar pensamientos. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos la capacidad, no nos enteramos, creemos que está callada. No, no es así. Continuamente está emitiendo opiniones sobre lo que estamos viviendo. Vuestra cabeza en este momento está emitiendo miles de opiniones sobre lo que aquí está pasando. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el observador? Darse cuenta de eso. Darse cuenta de eso. ¿Vale? Si tú te das cuenta, te puedes dar cuenta que estás haciendo la lista de la compra para después, cuando salgas de aquí. O si tú te das cuenta, te puedes dar cuenta que te has quedado enganchada en que antes de venir aquí, te has disgustado con no sé quién y estás ahí dándole vueltas al rollo de antes. Y es que no existe ya ni lo de antes ni lo de después. Y es que solo existe ahora. Pero, ¿qué hace nuestra cabeza? Se engancha con estas cosas. ¿Vale? Lo que pasa es que muchas veces no nos enteramos. Lo primero que ocurre cuando tú empiezas a darle, a entrenar a tu observador, es que dices, mira, a ver si te callas un poquito ya. Porque es que me estás volviendo loca. El mono loco, que es otra forma de llamarlo, nuestra cabeza, que es un mono loco, nos vuelve locos. ¿Vale? Pero es que es su función. Fisiológicamente, nuestro cerebro lanza pensamientos porque así funcionan las neuronas, igual que nuestro corazón late. Y esto deja de ocurrir cuando nos morimos. Mientras tanto, está lanzando cosas. ¿Vale? La diferencia es que nos enteremos o no. Entonces, ¿cuál es ese observador interno? Es la capacidad que tiene todo ser humano para percibir lo que está sucediendo dentro de sí mismo y en el mundo que le rodea. Yo me estoy dando cuenta, al mismo tiempo, lo que a mí me está pasando por dentro. Pero, ¿vale? Estoy muy atenta a las miradas, a si hay miradas de que alguien se aburre. Fijaros que todo son interpretaciones mías, ¿vale? De mi cabeza. Pero, si yo miro a mi observador, me doy cuenta cómo eso me preocupa. Que alguien se aburra, que no sé qué es lo que me pasa a mí con eso. Este es el testimonio de mi observador. Ah, pues entonces me parece que aquí se está aburriendo no sé quién. Pues entonces yo cambio mi forma y entonces miro más para allá. ¿Vale? O es que aquí, no es esto. Pero entonces insisto en no sé qué. O aquí veo unos ojos de aprobación. ¿Y qué hago automáticamente si no me doy cuenta? Miro más a la persona que no sé qué. O aquella persona que está escribiendo mucho y mi observador dice, ¡uh! Debe estar interesadísima. Mi cabeza dice, debe estar interesadísima. Y entonces me voy más para allá. ¿Vale? Esto es darse cuenta de lo que nos sucede por dentro. ¿Sí? ¿Y entonces en lo que puede ser nuestra conciencia? De alguna forma, lo podríamos llamar nuestra conciencia, nuestra esencia. ¿Vale? Es el que registra. ¿Vale? Yo ahora tengo una de esto que lo llamo la voz de la conciencia. ¿Vale? Podría ser eso. ¿Vale? Entonces, tiene la capacidad de comprender aspectos de mí mismo, de situaciones o de circunstancias o acontecimientos que se producen alrededor de mí. Porque no es el que está metido en la faena, es el que da un paso atrás y mira, me mira a mí. ¿Vale? Mira a mí y a lo de alrededor. ¿Vale? Tiene esa capacidad de, chica, chica, que te estás acelerando. Acelerando. Porque yo, que estoy metida en el acelerón, no me entero. ¿Vale? La voz de la conciencia. ¿Vale? Es otra forma de llamarlo. En la literatura lo encontraréis de forma diferente. ¿Vale? Se me está acumulando el trabajo y no voy a llegar a las entredas. ¿Qué voy a hacer? La voz de la conciencia. ¿Sabes que te pasaría esto cuando te quedaste viendo Nesfiel? ¿Eh? Todos los días. ¿Vale? La serie no sé qué que te gusta tanto. ¿Vale? Es esa voz de la conciencia de alguna forma. ¿Qué hace fundamentalmente nuestra cabeza? Tiene una predilección muy importante por el juicio. ¿Vale? Continuamente está emitiendo juicios hacia mí o hacia el entorno. ¿Vale? Entonces, este es un reto muy importante. El reto es, intenta estar 21 días, ya no sin juzgar, que esto es muy complicado, pero dándote cuenta de lo que enjuicias. Dice, no, no, si a mí todo el mundo me cae bien. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de coherencia y de sinceridad. Si no, se lo vas a contar a nadie. ¿Vale? Pero empieza a mirar y empieza a darte cuenta de cómo vas haciéndole trajes a todo el mundo. Y esto lo hacemos todos. ¿Vale? A todo el mundo vamos haciéndole trajes. Nos cae bien, nos cae mal. Porque es que nuestra cabeza funciona así. Esto no es ni bueno ni malo, es así. ¿Vale? Claro, nuestra cabeza no se queda tranquila con que es así, porque funciona clasificando, comparando, diciendo que esto es mejor, que esto es peor, que esto es bueno, que esto es malo, que esto… Con lo cual, cuando tu observador dices, esto es así, tu cabeza dice, sí, sí, pero es peor. ¿Vale? O es mejor, o es que tendría que haber sido, te ha faltado el no sé qué. Y es muy importante ser capaces de darnos cuenta de esto, porque, entre otras cosas, nos consume muchísima energía. Muchísima energía. ¿Vale? ¿Cómo funcionamos así? Clasificando, comparando, ¿qué pesan más? ¿Tres naranjas o dos manzanas? No, no, como las naranjas, uno dirá, como las naranjas, nada. ¿Eh? Y otro de los personajillos de tu cabeza dice, ah, pues me comestaban aquellas peras que nos comimos no sé dónde. No, no, pero es que este es más grande que… Continuamente estamos así. ¿Vale? Continuamente estamos así. Es un poco insoportable para nosotros mismos, ¿vale? Pero hay que mirarlo para aprender a gestionarlo. ¿Vale? Esto es lo que hacemos, ¿vale? Esto lo vamos con nuestra familia y miramos afuera, al de enfrente, y el de enfrente nos parece mejor, peor. Aquí cada cual ya le pone sus cosillas. ¿Vale? Y el de enfrente mira al otro en lugar de mirarnos a nosotros mismos. ¿Vale? Yo digo que continuamente es importante hacer el ejercicio de focos hacia adentro. Nuestros focos siempre están hacia afuera y es importante volver los focos hacia adentro. ¿Qué pasa cuando volvemos los focos hacia adentro? Que si nos sacaban los culpables. Y si yo no le puedo echar la culpa a nadie de lo que me pasa, ¿qué? Vaya faena. Porque era fantástico. Cuando yo decía, ¡tu culpa! Ya está. Yo ya me lo he sacado encima. Esto es fantástico. ¿Qué pasa cuando yo con mi observador interno tengo que dejar de hacer este gesto de hacia afuera y venir hacia adentro? ¿Cuál es mi responsabilidad en esto que estoy viviendo? Fijaros que realmente es todo un movimiento en cadena. ¿Vale? Como las bolitas. Y es un movimiento automático. Si yo le doy a la última bolita, irremediablemente todas las demás bolitas se disparan. ¿Vale? Y así es como funcionamos en automático. Si yo tengo un pensamiento, porque generalmente estoy mirando hacia afuera, esto me produce un sentimiento, una emoción y esto me produce una acción. Y es automático. Si no soy capaz de verlo, se me va a disparar la acción y no voy a saber el origen. Digo, chica, ¿no os ha pasado nunca esto de, ¿y por qué me he enfadado yo hoy tanto con este? ¿O con esta? Si tampoco me ha dicho nada. Pero ¿cuándo te das cuenta? Cuando ya te has enfadado. Cuando ya le has devuelto el pisotón. ¿Vale? Lo mismo tampoco ha sido para tanto. Y ya, pero mira, es que no me he podido controlar. Si tu observador interno está bien entrenado, eres capaz de ver todo el proceso. Y entonces ya no es automático, porque puedes pararlo. Tienes la libertad de elegir qué respuesta quieres dar a cada una de las circunstancias de la vida. ¿Vale? Para esto hay que recorrer el proceso del gusanito, la larva. Ser libre es como la mariposa, implica picar piedra, implica mirarse. ¿Vale? Dejar de mirar para afuera y mirar para adentro. Para poder dar un testimonio coherente de nosotros mismos. Y si yo lo digo, si no se lo vas a contar a nadie, con que entenderes tú, con esto ya tenemos bastante. No hace falta que se lo cuentes a nadie. ¿Vale? Nosotras sí que os lo vamos a contar lo nuestro, pero no hace falta que se lo cuentes a nadie. Con que entenderes tú, dices, joder, el traje que le hago al del quinto todos los días. No hace falta que le toques al timbre, al del quinto, y le digas, mire, oiga, es que usted es insoportable. Con que te des cuenta tú, ya es bastante. ¿Vale? Un testimonio interno de coherencia con uno mismo. Decirnos, ponernos delante del espejo y poder decirnos la verdad de nosotros mismos. Eso ya es mucho. ¿Vale? De eso se trata. Eso ya es mucho. ¿Conocéis la idea del hu-wei? Es la no acción. Es un principio taoísta de la no acción. De ser el observador de la vida que observa sin empujar el río. Esto no quiere decir que no tengamos que hacer lo que tengamos que hacer en cada circunstancia. Pero reconocer que todos somos más pequeños que la vida. Y que tú, por mucho que empujes el río, el río lleva su cauce. Y los acontecimientos son los que son. Y tú ya te puedes empeñar en cambiarlos. ¿Vale? Con todo este parafernalia y discurso. Y el río lleva su cauce. Y lleva su forma. Y a sentir a la vida y tener tranquilo a nuestro observador es reconocer que las cosas llevan su cauce y su proceso. Y ponernos pequeñitos frente a la vida. El río fluye solo. No hace falta que lo empujemos. Nosotros, esto a mí me pasa muchas veces, ¿eh? Te paras, llegas al trabajo con el tiempo justo. ¿Vale? Te para el semáforo. Y el semáforo dura lo que dura. Y tú te descubres en el coche como queriendo que corra el reloj. Para que dure menos. Pero si es que dura lo que dura. ¿Vale? Y ahí con los dientes apretados y el pie en el acelerador para salir corriendo. Si es que dura lo que dura. Este es el concepto de la no acción. De pararse y, bueno, vamos a mirar un poco. Y liberarte de todos esos impulsos para ser libre, para tomar las decisiones que realmente quieras tomar. ¿Vale? No las automáticas que has tenido que aprender cuando eras pequeño. ¿Vale? ¿En qué tres zonas se enfoca el observador interno? O se puede enfocar en tres zonas. Es una zona interna que es la que tiene que ver con nuestro cuerpo. ¿Vale? ¿Con qué vuelo? ¿Con qué siento? Si hace calor, si hace frío. ¿Cuál es mi pensamiento? ¿Vale? Esta es la zona interna. La de mi piel para adentro. ¿Vale? Yo, mientras estoy aquí de pie, me doy cuenta en mi observador en la zona interna que la rodilla derecha me está empezando a dar por saco. Concretamente en la parte externa de la rodilla. ¿Vale? Y que para mí en esta sala hace calor y las plantas de los pies se me están empezando a pegar a la suela del zapato. ¿Vale? Y al mismo tiempo me doy cuenta del discurso mental que hay en mi cabeza mientras os estoy contando todo esto. ¿Vale? Esa sería la zona interna. ¿Ok? La zona externa es optimizar los sentidos y devolverle su función perceptiva a los sentidos. Entonces, pues, esta chica lleva una mascarilla negra y unas gafas de sol en la cabeza negras. ¿Vale? Lo objetivo. Y Paola, que la conozco, lleva una mascarilla azul así, diferente del azul de la compañera de atrás. ¿Vale? Lo objetivo. Esta compañera lleva una mascarilla blanca y en este momento se está rascando el pelo. ¿Vale? Lo de fuera, lo objetivo. ¿Vale? ¿Y cuál es la zona intermedia? Esta es la que nos perdemos. ¿Vale? A lo de fuera, esta chica lleva una mascarilla negra y lleva unas gafas de sol negras puestas arriba y un bandalón negro. Y la zona intermedia le añade su interpretación. Es que es muy coqueta. Y mirala, va conjuntadísima. ¿Vale? Y ella, cuando se ha tocado la cabeza, lo objetivo es, está haciendo esto. ¿Vale? ¿Cuál es la zona intermedia? ¿La historia que se le ocurre disparar? Pues que es que se ha llevado un disgusto muy grande, no le está gustando nada lo que esto, no me está entendiendo nada, no me estoy explicando claro y entonces se está haciendo así porque la estoy volviendo loca. ¿Vale? La historia que mi cabeza dispara, esa es la zona intermedia. La interpretación que yo hago de lo obvio, del objetivo, que es lo que estoy viendo, lo que mis sentidos ven. ¿Vale? ¿Dónde estamos normalmente las personas? En la zona intermedia. En la historia que nos contamos de eso que está sucediendo fuera. No, no, es que me ha mirado, le caigo fatal, ¿eh? Porque cuando me mira levanta la ceja, es que a lo mejor le está saliendo una cosa de estas, que es un orzuelo. ¿Vale? Y eso no quiere decir que le caigan mal. ¿Vale? Pero nuestro cerebro funciona así. ¿Vale? ¿Cuáles son las etapas del observador interno? Pues primero, darse cuenta de lo simple. Nos enfocamos en los problemas, en los acontecimientos de nuestra vida. ¿Vale? Eso es lo simple. Eso es lo simple, ¿eh? Y para esto ya hay que picar piedra. ¿Vale? Eso es lo simple. Segundo es darse cuenta del darse cuenta. Nos damos cuenta, no solo de lo que está sucediendo, sino de lo que estoy evitando. De eso que no me gusta y que yo hago acciones normalmente manipulativas, ¿vale? Porque no me gusta lo que sucede. Evito las situaciones, ¿vale? Situaciones que me duelen, situaciones que entonces yo hago acciones manipulativas para evitar eso. Y me doy cuenta que me estoy escaqueando. ¿Vale? Ese es el darse cuenta del darse cuenta. ¿Ok? La tercera zona es darse cuenta del carácter. De esto vamos a hablar mucho en este curso. ¿Cuál es mi software de funcionamiento? ¿Cuál es mi manual de instrucciones? Y darme cuenta de mi manual de instrucciones. Ah, es que yo funciono así. Entonces, cuando yo reconozco mi manual de instrucciones y empiezo a conocerlo, empiezo a poder manejarlo. Y cuando empiezo a poder manejarlo, empiezo a poder ser libre. Porque el manual de instrucciones es automático. Si yo lo conozco y me doy cuenta de él, empiezo a poder ser libre de no repetir lo mismo continuamente. ¿Sabéis que somos el esto que nos tropezamos 500 veces en la misma piedra? ¿Vale? Y lo último es mantener ese darse cuenta en la vida diaria. El observador interno que está continuamente despierto. ¿Vale? Y se está dando cuenta de su funcionamiento, de los acontecimientos de la vida diaria, de cómo lanza su zona intermedia, de las películas que se cuentan. Y lo escucha y dice, vale, esta es tu parte. Y yo sé que la parte de la cabeza es esta. Pero yo no me tengo que identificar con eso. Porque yo soy esencia o yo tengo capacidad de conciencia o como lo queramos llamar. ¿Vale? Y soy libre de elegir caer en el automatismo o no. Cuando me doy cuenta. ¿Vale? Es algo así como sentarse a meditar. ¿Vosotros qué queréis? ¿Que sentarse a meditar es esto o esto? ¿Vale? Esto es lo que pasa primero. ¿Vale? Tú te sientas a meditar y entonces ves todo ahí todo tu… Dices, es que eso no es meditar. No, eso también es meditar. O sea, sentarse a meditar es verse. ¿Vale? Y lo primero que ves cuando te sientas es todo el mogollón que te pasa por la cabeza. Esto es lo primero que ves. ¿Vale? ¿Qué tiene que pasar para lo segundo? Que yo estoy viendo todo ese mogollón, pero no me voy con él. Lo veo pasar como el río que fluye. Simplemente lo veo pasar. ¿Vale? El pensamiento de comparación y pasa y yo no me altero. Me consigo el Huawei de los taoístas. ¿Vale? La no acción. ¿Ok? A mí esta frase de Alex Rovira me gusta mucho y con esto ya le doy la palabra a Gema. Estoy bien, ¿no? Vamos en tiempo. Todo cambia, todo cambio es una llamada venida del exterior. Cuando las personas queremos llamar siempre respondemos a algo del exterior. ¿Vale? Toda transformación es una elección interna. El cambio empuja. La transformación se elige. Para transformarse hace falta un acto de voluntad. Porque esto es picar piedra. ¿Vale? Y os lo digo yo que llevo muchos años picando piedra. Esto es picar piedra. ¿Vale? Esto de mirarse es picar piedra. Claro, también te da mucha más capacidad de elección y de libertad. Y te da mucha más capacidad de disfrutar de la vida. Porque te enteras. También cuando la vida se pone tuerta también te duele más lo que duele. También te duele más lo que duele. Porque te enteras. ¿Vale? Porque te enteras. ¿Bien? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta en el chat? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Sí? Pues sale. Gracias. Bueno, pues ahora os acostumbráis a otra voz. Y así también el cerebro. Que le gusta ir cambiando de... Dicen que el cerebro recibe estímulos y le cambian los colores. Y le cambian los sonidos. Si es monótono y tal. Entra en modo aburrimiento. Así que vamos a cambiar de voz. Mirad. Lo que decía Inés del observador. Nosotros lo contamos como algo casi natural. Porque nuestra vida es natural desde hace mucho tiempo. Pero yo, según ella hablaba, recordaba las primeras veces que en la formación de terapia gestal me decían ¿Y tú qué sientes? Y yo pensaba... Yo qué sé. Y la peor de las preguntas era ¿Y dónde lo sientes? Yo me quedaba como atonta. ¿Cómo que dónde lo siento? ¿Vale? ¿Qué siento? Más o menos lo podía identificar. Bueno, siento alegría. Siento tristeza. Había una serie de emociones que yo las tenía localizadas. Más o menos. No reconocía mi ira. Yo decía yo ira. Uy, si yo ira. Pero si yo soy una persona afable, tranquila. No. También hay enfado dentro de mí. A veces no expresado, pero hay enfado acumulado, por ejemplo. Entonces, aprender a reconocer emociones que no hemos reconocido en nosotros. Y lo de dónde lo sientes, a mí me dejaba fascinada. ¿Dónde lo siento? Pues no tenía registro corporal. Este es también un entrenamiento. Tener registro corporal de lo que siento y dónde lo siento. Porque a veces nos pasan cosas como, por ejemplo, pinchazos en el pecho. O malestar en el estómago, o tensión en el cuello, o dolor de cabeza, o rigidez en las piernas. Y todas esas manifestaciones de nuestro cuerpo nos están hablando de nuestras emociones, nos están hablando de nuestros miedos, nos están dando mucha información. Con lo cual, qué siento y dónde lo siento forma parte de eso que aprendes cuando desarrollas y entrenas tu observador interno. Es uno de los grandes beneficios que al final obtienes. Bueno, esta imagen os la he puesto aquí porque hace un par de años, cuando se viajaba, cuando se viajaba, porque claro, ahora se viaja, pero de otra manera. En un viaje a Bilbao, invierno, creo que era enero, por eso esto de la taza de té calentita, entramos en una librería para refugiarnos del frío de Bilbao en enero. Que hay que pertrecharse con ropa, porque aquello es para valientes. Bueno, pues en esa librería a mí me resultó muy curioso ver cómo cantidad de libros de los que allí había hablaban de este tipo de aspectos, ¿no? Pues cree en ti, nada es tan terrible, el algoritmo de la felicidad, ojalá digas, ojalá, 30 días, cambia de hábitos, cambia de vida, cómo vencer tus miedos. Infinidad de libros. A mí esta parte siempre me encanta. Yo a las librerías voy para allá, porque yo leo muchísimo y nosotras aprendemos muchísimo, no solo de los cursos a los que vamos, sino de lo que leemos, o sea, fascinante. Pero en ese momento me di cuenta de lo importante que es cada vez más para el ser humano esto del autodescubrimiento y cómo buscamos respuestas, buscamos respuestas a nuestros miedos, a nuestra frustración, a nuestra tristeza, a esa apatía que a veces sentimos, a esa sensación de soledad que a veces nos invade. Es decir, estamos despiertos, estamos con ganas de obtener respuestas, ¿vale? A veces, pues, no nos aportan respuestas ni los libros, ni los ponentes, por muy buenos que sean, ni las charlas estupendas, nada. Al final, al final, siempre llegamos al mismo punto. A ver, que la respuesta está dentro de mí, o sea, que no me la va a dar nadie, que o busco dentro, o voy conociéndome yo, o va a ser muy difícil que de fuera me den la respuesta a mí. Entonces, entre los libros hubo uno que me fascinó, me encantó. Era sobre, bueno, era ese, que lo busqué para poneros exactamente qué libro era. Era el de Frida Kahlo. Y también estaba ese, o sea, esos son dos portadas de dos libros reales. Los otros también, ¿vale? Pero con los que yo me quedé ahí parada, por dentro tenían unas ilustraciones preciosas, eran muy interesantes, ¿no? Y yo pensé, fíjate, estos libros no hablan de qué tengo que hacer para superar mis miedos, ni hablan de cómo conseguir todos mis objetivos y mis retos en la vida, sino que hablan de vidas inspiradoras. Y yo dije, aquí sí que hay algo interesante. Vidas inspiradoras. Es decir, vidas que nos inspiran, ¿vale? En esas vidas que nos inspiran, pues vemos cómo afrontó Frida el dolor, la enfermedad que hizo con ella, ¿vale? Y si miramos la vida de Freddie Mercury, pues también vemos un montón de aspectos de su creatividad, de su forma de expresarse, de cómo vivió su vida y de... Bueno, y con eso me puedo quedar con un montón de mensajes que me dan luz. Porque, como decía Inés, yo desde pequeña he aprendido unos patrones de comportamiento, he llenado mi cabeza de creencias, de que tengo que ser muy responsable, de que tengo que ser muy cumplidora, y a lo mejor nadie me ha enseñado que tengo que disfrutar mucho de la vida, como hacía Freddie Mercury, y de expresar abiertamente y libremente cómo soy y todas estas cosas, ¿no? Entonces, me inspira a hacer algo realmente diferente, ¿no? Bueno, pues ahí surge, como estamos explorando ese maestro interior, para descubrir nuestro maestro interior, está bien mirar fuera. Hay un arte de la modelización que significa qué me gusta del otro, qué me gusta de la vida de esta persona y cómo puedo incorporarlo a la mía. Yo siempre que veo a gente divertida, que disfruta mucho con los amigos, que desea el contacto, que son aventureros, me inspiran, ¿vale? Porque yo pienso, ¡guau! Es que además de la responsabilidad existen otras cosas, Gema, hija mía, que tú eres muy exigente, ¿no? Y eres muy formalita, ¿vale? Entonces, me inspira ese gusto por lo lúdico, ¿vale? Entonces, ¿a quién nos gustaría, vamos a decir, entre comillas, tener como modelo, ¿no? Como, ¿quién nos inspira? ¿Qué cosas de los demás nos inspiran? ¿Qué cosas nos gustaría conseguir? Y, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a dar pasos hacia algo que admiramos en los demás? Para ello hay un ejercicio muy interesante que propone uno de los libros que hemos utilizado para este curso. Tenéis una bibliografía de libros reales que hemos usado para este curso. Está en el programa, ¿vale? Si accedéis a este programa, después aparecen todos los libros, todos recomendados, todos, ¿vale? Habla uno de estos libros sobre crear un cuadro de mentores. Es decir, tú, ponerte a pensar y decir, a ver, en mi vida, ¿qué personas me resultan inspiradoras? ¿Y por qué? A lo mejor son personajes como estos, ¿no? Pues, bueno, vale. Leonardo da Vinci, la madre Teresa de Calcuta y Gandhi. Sí, perfecto, pues, grandes figuras de la historia. Pero, oye, a lo mejor son personas de nuestra familia, personas de nuestro entorno. Para mí el gran modelo de sentido del humor y de disfrute de la vida fue mi tío Pepe, que yo le he querido con toda mi alma mientras vivió y que he sentido su pérdida de una manera muy intensa. ¿Por qué? Porque a mí, en toda mi infancia, me ha aportado el mejor modelo posible de cómo vivir con un sentido del humor profundísimo y que da alegría a la vida, ¿no? Yo no necesito a ningún otro personaje, ¿vale? Y cada una de nosotras seguro que tiene muchos modelos que nos inspiran y que nos dan como una especie de faro hacia el que dirigirnos. En Bilbao, si habéis estado en el Guggenheim, conoceréis esta imagen. Es una de las salas, ¿vale? Y la verdad es que cuando entras te quedas así como diciendo, ¡qué raros son los de los museos modernos! A mí me gustan mucho los museos de todo tipo. Y este me impactó. Especialmente en esta sala entré y dije, primero no sabía si me gustaba, si no me gustaba, si me producía sensación de qué agradable es este sitio o qué raro es este sitio. Ya digo, ¿no? Todo el conjunto de emociones que despiertan las experiencias. Hasta que empecé a meterme, esto se recorre. Si os fijáis, ahí hay personitas. ¿Veis que hay personitas caminando, no? Si no habéis estado, estos son estructuras enormes, ¿vale? Enormes, como esta columna de aquí. Y entonces tú lo vas recorriendo y te vas metiendo por estos sitios que de repente se estrechan o se hacen más anchos o se hacen más altos, más bajos. Y entonces estás recorriéndolo y estás teniendo sensaciones. Por eso la frase de la vida es lo que tú sientes al recorrer la vida, ¿no? Como lo que sientes al recorrer un sitio que no conoces y que te impacta, pero me va a gustar, no me va a gustar. Bueno, la palabra clave es, ¿qué siento al recorrer esto? Al tener esta experiencia, ¿qué estamos sintiendo al estar aquí? Cada una de nosotras está sintiendo cosas, como decía Inés. Yo siento la emoción de comunicar y cada una de vosotras está sintiendo cosas, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Que nos enteremos de la vida. Vale, después de decir la vida está para experimentarla, viene la de qué razones tengo para vivir. Porque, bueno, venga, las vidas y experiencias, sí, pero es que levantarse todos los días a veces no sé ni para qué. Es verdad que hay épocas para todo, ¿no? Cuando estás en el colegio es una experiencia, cuando estás empezando un trabajo es otra experiencia, cuando llevas ya 30 años en el mismo trabajo es otra experiencia, cuando empiezas a ser madre tus hijos son pequeños es una experiencia y cuando tus hijos son mayores es otra experiencia, ¿vale? Pero siempre, siempre, siempre nos hacen falta razones para vivir. Si esas razones son tengo un bebé al que cuidar, fenomenal. Si esas razones son me gusta la profesión que desarrollo, fenomenal. Si esas razones son tengo que cuidar a alguien que me necesita, ya sea una persona mayor o alguien enfermo que esté... Hay una razón que nos hace cada día levantarnos. Esto los japoneses dicen que es el ikigai. Uno de nuestros cursos habla de eso, ¿no? De cuál es tu propósito de vida, para qué te levantas cada día. ¿Tienes motivos? Si no los tienes, búscalos, búscalos, pero rápidamente. ¿Vale? Porque sin un ikigai, sin un para qué, se puede hacer muy cuesta arriba la vida. ¿Vale? Pero esto es responsabilidad nuestra. O sea, a esto sí que no le podemos echar la culpa a nadie. Como dice Inés, si se nos acaban los culpables, yo no le puedo echar la culpa a nadie de no tener un sentido de vida. Me lo tengo que buscar yo. Está claro. Bueno, pues es una responsabilidad. Lo decimos así, con claridad. Cuando somos adultos, tenemos la responsabilidad de conocernos, saber qué es esto que tenemos entre manos, esta vida que gobernamos, dirigimos, este barco que llevamos nosotros. Tener conciencia de que se acaba, o sea, de que es un tiempo limitado. No, pero es que ahora sí o soy joven. Sí, pero es que no sabes si te queda un día. O sea, es un tiempo limitado. Las decisiones que tomemos, que den sentido a nuestra vida. Yo no digo que sean grandes decisiones, ni importantes, ni valiosas, ni nada, sino que den sentido a mi vida. Si da sentido a mi vida cuidar a mi madre enferma, pues eso da sentido a mi vida. Es mi decisión, ¿vale? Y le da sentido. Y cada una de vosotras, pues, esas decisiones, ¿para qué? No, yo sería algo así como no vivir sin ton ni son, ¿no? Sino con un sentido, con un ikigai. Y no malgastar las propias actitudes. Cuando una persona tiene un don y lo puede compartir, es un pecado mortal no compartirlo. El que canta y canta bien, por favor, canta. Y canta mucho. Y si se te da bien bailar, por favor, baila y que todo el mundo dé las palmas cuando tú bailas. Tenemos que compartir eso que es valioso en nosotros. Si tienes sentido del humor, qué suerte tienen los que están a tu alrededor, porque pueden compartir tu sentido del humor. Pero si cocinas de maravilla, qué suerte tienen los que están a tu alrededor, porque van a probar tu bizcocho, tu tortilla de patata y todas las maravillas que tú vas a compartir con ellos. Bueno, pues yo creo que es de valientes coger la vida y tratar de ser felices. Creo que es de cobardes dejar pasar la vida y no hacer nada con ella. ¿Por qué digo de cobardes? Porque a veces no hacemos nada con ello cuando tenemos miedo, cuando nos paraliza el miedo. Es que no me atrevo a casarme, porque si sale mal, no me atrevo a tener hijos, porque si soy una mala madre, no me atrevo a cambiar de trabajo, porque si pierdo lo que tengo, aunque no me guste mucho, es de valientes decir, venga, que solo tengo una vida, vamos a ver qué hago con ella. Cuando somos pequeños, soñamos. Por favor, cada uno que piense en sus sueños de pequeño. A mí me hace gracia, porque yo cuando pienso en mis sueños, yo soñaba con ser profesora. Mi madre cosía, tenía una tabla sobre la que ponía la ropa para coser, o para los patrones y todo esto, era una tabla de madera donde cortaba patrones. Y yo le quitaba la tabla de madera y la usaba de pizarra. Mi madre tenía la tabla llena de explicaciones mías, no sé muy bien de qué, porque yo cogía el boli y eso luego no se borraba. O sea, la pobre mujer tenía que estar usando aquello todo garabateado. Qué bien, ¿no?, que ese sueño de infancia se pueda traducir en ser hoy una profesora de literatura que disfruta con sus alumnos o una persona que comunica lo que quiere y lo que necesita comunicar. Pasar de ser niños que sueñan a ser adultos que hacen realidad sus sueños. Y es una responsabilidad. Yo cuando tomé conciencia de que yo era responsable de mis sueños, que nadie venía a salvarme, que nadie me iba a cumplir mis sueños porque lo del príncipe azul que aparece y todos tus sueños los hace realidad, no existe. Entonces yo empecé a pensar, a ver, Gemma, si tú de pequeña soñabas con ir a un crucero tipo vacaciones en el mar, ¿conocéis la serie vacaciones en el mar? ¿La habéis visto? ¿No? Es de mi época de infancia. Pues era un barco donde pasaban miles de cosas, ¿vale? Y se lo pasaban pipa. Entonces yo cuando lo veía en televisión decía, ay, mía, es que yo de mayor tengo que irme, de viaje ir a un barco y, bueno, pues eso es mi sueño y tengo que hacerlo realidad. O sea, esos sueños, por tontos o grandes o pequeños que sean, nadie viene y te los cumple, ¿vale? Sean de ese tipo o de cualquier otro tipo. Claro, si lo elevamos un poquito más, ¡buah! Convertir la vida en una obra de arte. Mira, la obra de arte tiene muchos colores. Tú dale a un pintor, un lienzo y un montón de pinturas a ver qué sale. Pues no va a usar solo los colorines bonitos, no solo va a decir, venga, solo voy a coger los, el gris, el negro, estos no. ¿Qué va? La obra de arte incluye todo. Todo. O sea, cuando vienen curvas, cuando vienen épocas difíciles, también están en la obra de arte. También. Porque en la vida pasan muchas cosas. No estamos hablando de que todo sea de color de rosa. ¿Vale? Bueno, entonces, repasando. Yo me doy cuenta de que soy responsable de mis sueños, que está en mi mano hacerlo realidad, que ahora soy una adulta, que cuando era pequeña podía soñar, pero ahora es el tiempo de hacer realidad, que aunque ya haya hecho realidad muchos de mis sueños, puede que me queden muchos otros. ¿Vale? ¿Y ahora qué hago? Y ahora viene la época de las decisiones. Siempre estamos decidiendo. Cada movimiento de nuestra vida, todos, es una decisión. Que vosotros estéis aquí hoy es una decisión. Porque en algún momento habéis pensado, anda, mira, en la sede universitaria hay un curso que se titula Dar rienda al maestro interior. Ay, pues esto a lo mejor está chulo. Oye, pues me voy a apuntar. Oye, pues voy a ir. Estáis decidiendo. Estáis haciendo una inversión en vuestra vida, en estimular vuestro cerebro con ideas, con moveros por dentro, mover las emociones. ¿Vale? Entonces, esos grandes cambios vitales no empiezan con ¡Buah! Me voy a ir un mes a la India, me voy a meter allí a fondo a meditar, pero que no voy a hablar con nadie, solo voy a comer vegetales para... No. No estamos hablando de grandes heroicidades. Estamos hablando de pequeñas transformaciones. Esas pequeñas transformaciones producen grandes cambios. Y una gota, otra gota, otra gota. Oye, pues me encuentro más feliz. Oye, desde que estoy haciendo este trabajo personal de... Oye, escribo lo que me pasa, comparto cómo me siento, leo libros inspiradores, me estoy transformando. ¿Vale? Entonces, los grandes cambios se empiezan por pequeñas transformaciones. Este ejemplo de la manzana para mí es muy obvio. Si te pasas la vida diciendo ¡Ay! Yo quiero comer sano, a ver si cambio mi vida porque tengo ciertos hábitos que no me gustan... A mí esta mañana se me ha metido en la cabeza que tengo que caminar o mover mi cuerpo. Y eso que yo no paro, para arriba y para abajo. En mi colegio, además, son todo escaleras. Para dar clase, para arriba, luego otra vez para abajo. Bueno. Pero ese otro movimiento, ¿no? De ir a la naturaleza, caminar... Entonces, esas cosas que nos vienen bien. Esos pequeños cambios, ¿vale? No les restemos importancia porque la suma de cada uno de esos pequeños cambios produce las grandes transformaciones. Vale, no sé si conocéis a Henry David Thurow que en 1859 escribió un libro muy citado en muchos cursos porque es... estas reflexiones profundas que hacen algunos autores y que impactan. Y... Y la frase que hemos extraído esta vez es debes vivir en el presente, lanzarte sobre cada ola, encontrar tu eternidad en cada momento. Y tú dices, ¡guau! Encontrar tu eternidad en cada momento. Pero si hay un montón de momentos que no tienen ni importancia. ¿Qué pensáis? ¿Que hay algún momento que no tiene importancia en vuestras vidas? ¿Hay momentos tontos? ¿Cómo lo veis? Yo antes pensaba que sí, que había un montón de momentos tontos. Ahora pienso que no hay ni un solo momento tonto. Hasta el momento más insignificante con el tiempo lo recuerdas como, ¡guau! ¡Qué bien estaba yo cuando veía ahí la serie esa sin preocuparme de nada! Imaginaos, ¿no? Cuando entra en tu vida un torbellino de preocupaciones. Y añoras ese momento tonto en el que tú podías relajarte viendo una serie muy tonta y pasa a tener una importancia enorme. ¿Vale? Yo durante mucho tiempo estaba así como con una especie de ansiedad de viajar cuanto más lejos mejor. Y además cogí la carrería y un verano me fui a Tailandia y el otro a Canadá y el otro a la India y el otro a Nepal y el otro... Y ya ves que no me quedaba mundo. Estaba ya ahí que no me quedaba mundo por recorrer. Y vino la pandemia y dijo ahora te vas a Cuenca. Y oye, qué sensación de decir que bien se está en Cuenca. porque para qué me iba yo a Tailandia. Qué bien se está en Cuenca. ¿Vale? Y parece un momento tonto, un momento menos... Y es un gran momento. Es un gran momento porque se convierte en el momento de relax, de disfrutar de estar en tu país, de poder aportar a la economía del país, de poder hablar con gente que te entiende y no estar siempre en un país donde no te entiende nadie. y muchas otras cosas. Bueno, entonces, si somos capaces de estar donde estamos, o sea, ahora estamos aquí, solo aquí, sin fantasear en dónde nos vamos dentro de unos minutos. Eso es sabiduría, poder estar aquí y cuando nos vayamos de aquí en el siguiente sitio. Pero, hombre, ¿cómo va a ser eso, sabiduría? Pero eso es demasiado simple. Pues vaya una sabiduría. Pues sí, a veces esto es demasiado simple, pero es lo que es. La grandeza de ser lo que somos, sentir lo que sentimos en cada momento. ¿Se acabó? Ya no hay más que explicar. claro, parece tan simple que dices, hombre, pero si yo llevo toda la vida construyéndome aquí una serie de alta filosofía oriental en mi mente con todo lo que yo sé, pues mira, vacía tu cabeza, recomendación, vacía tu cabeza, déjala otra vez en blanco y empiezo y empiezo a meter solo cosas sencillitas, poca cosa, muy poca cosa. Como cuando empiezas a ordenar un armario y dices, mira lo que te digo, lo tiro todo, todo fuera, me voy a quedar con cuatro cosas. Vivir el presente, estar en la experiencia, compartirme, observarme, cuatro cosas, las que queráis, pero al final es mucho más sencillo y si además somos capaces de entrar, dejar entrar en nuestra cabeza cosas nuevas, yo sobre todo os diría que metáis cosas que os simplifiquen la vida. ¿Esto me complica la vida? Fuera. ¿Esto me la pone más fácil la vida? ¿Me la simplifica? Oye, qué bien desde que no quiero hacer feliz a todo el mundo. Qué aprendizaje. No voy a hacer feliz a todo el mundo. Mira, ala, qué a gusto me he quedado. Entonces, a poco que saquéis todo lo que está ahí continuamente y metáis cosas súper sencillas, no puedo salvar a nadie. No puedo. Como decía Inés, no puedo ir, ser más grande que la vida, no puedo empujar el río. No puedo salvar a nadie. Otra idea súper sencilla, facilita mi vida. Sí. ¿Me la hace más agradable? Sí, porque relaja la presión, ¿no? La exigencia. Bueno, pues, como os decía antes, es verdad que al cerebro lo que le gusta es lo nuevo, lo estimulante. ¿Por qué me gusta a mí tanto viajar? Porque cuando recorro un país que no conozco, mi cabeza, mis ojos están así abiertos. Ay, fíjate, qué bonito. Ay, qué templo tan... Uy, hay elefantes, fíjate, pero hay elefantes, yo nunca he visto en mi vida elefantes. El cerebro, cuando ve cosas nuevas, esto le resulta estimulante, le resulta estimulante, lo novedoso, le resulta estimulante, los olores diferentes, siempre que sean agradables, que algunos no te resultan nada estimulantes. Algunos países, yo como no me gusta el picante y hay lugares donde hay tantas especias, ¿verdad? Es como, madre mía, qué intensidad. Vale, entonces, el hecho de probar experiencias nuevas, no os estoy animando a que hagáis un marinismo, os estoy animando a que le pongáis mucha chispa a la vida. Y a lo mejor chispa a la vida para vosotras es algo y para mí es otra cosa diferente, ¿vale? Pero sí que es cierto que el cerebro encuentra mucha alegría y mucho estímulo cuando se sale de lo tranquilizador y conocido. Lo conocido, pues, está bien, porque a veces te da mucha paz, pero lo desconocido, es decir, el terreno de la aventura, también nos genera ese punto de pasión, insisto, que te activa y que te genera un entusiasmo diferente. Aunque solo sea aprender, ay, voy a hacer un curso de cocina macrobiótica, solo el nombre, es que tengo unas ganas, bueno, pues es nuevo para tu cerebro, a lo mejor nunca has oído hablar de eso, estás aprendiendo algo y te sales de tu cocina tradicional y de lo que tú conoces y de lo que en lo que ya te manejas y, bueno, a veces entra uno en un estado un poco de letargo, ¿no?, porque es todo tan conocido que dónde está ahí el reto o la superación, ¿no? Entonces, también ingredientes de algo apasionante en nuestra vida, es importante poner esos ingredientes, ¿vale? Bueno, imaginaos que os habéis ahora conectado con algún deseo y dices, ah, pues mira, ahora que ha dicho Gemma esto, yo llevo tiempo queriendo ir a un grupo de senderistas que sé que hay por ahí o de marcha nórdica, que conozco a una amiga que va a marcha nórdica o de danza del vientre o de bailes de salón o de yo qué sé y, pues lo mismo lo hago, ahora que estamos en septiembre, que es un mes de iniciativas, vale, ¿cuándo lo hago? Bueno, pues ya a ver si la semana que viene o la otra, no, 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 esa es la trampa. Ahora, ahora, tú sales de aquí, te dejo un rato así de despejarte y luego te pones a buscar eso que has conectado con, eso quiero yo, eso quiero yo, a por ello, ¿para qué vamos a esperar? ¿para qué vamos a esperar? Estamos aplazando muchas veces nuestra vida, aplazando nuestra vida, fijaos cómo queda esto, ¿no? Bueno, ya a ver si, a ver si, no, ahora, ahora, lo que tú quieras ahora, no, no esperes a otro momento, da el primer paso ya. Cuando estuvimos en Argentina, si alguien ha estado en Argentina, bueno, el guía turístico, no, el guía no, el que nos vendió el viaje, dijo, tenéis que ir a Ushuaia, yo en mi ignorancia nunca había oído Ushuaia, yo quería ir, pues, quería ir a Iguazú, quería ir a Perito Moreno, quería ir a los sitios que se conocen más, pero yo en mi ignorancia a Ushuaia no lo había oído, que sí, hombre, Ushuaia es el fin del mundo, el fin del mundo, Ushuaia, según llegas allí, pone, está usted en el fin del mundo, o sea, es así, donde se acaba el mapa, y me resultó preciosa, esta ciudad preciosa, preciosa, y lo que más me gustó fue este monumento que tienen allí, y os cuento lo que es, se llama la cápsula del tiempo Filco, en el 1992, dentro de esta gran estructura, ¿vale?, los habitantes de Ushuaia introdujeron todo tipo de objetos, cartas, imágenes, todo lo que querían que se guardara, que se guardara, atención, hasta el 2492, 500 años, para que, dentro de 500 años, los habitantes de Ushuaia, al abrir esta cápsula del tiempo, pudieran descubrir un montón de cosas que sus repasados, antepasados, que a lo mejor alguno hasta ha sido familia, ¿no?, quisieron transmitir. Increíble, yo pensé, ¡guau!, y si yo hiciera mi cápsula del tiempo, ¿qué querría yo dejar?, ¿qué mensajes dejaría yo para que dentro de 500 años leyeran?, ¿qué sería inspirador de mi vida?, ¿con qué podría yo inspirar?, ¿vale?, ¿qué compartiría?, ¿cuáles serían esos aprendizajes de vida que a mí me gustaría transmitir a las siguientes generaciones? Y quien esté pensando, ¡madre mía, Gemma, todo eso que dices es como muy grande!, pues no, yo creo que lo que ahí metieron no serían grandes cosas, ¿vale?, yo tengo curiosidad, a mí me encantaría saber lo que hay ahí dentro, también es verdad que yo dije, bueno, y si meten una película tendrán que meter también el aparato para reproducir la película, porque si no, imaginaos que meten un vídeo y dentro de 500 años, vamos, como que aparatos para ver vídeos, no va a haber. entonces, pensemos un poco, todas nuestras vidas, todas, cada una de ellas son significativas y aunque pensemos que no, son significativas, para nosotras pueden ser muy significativas, para los que nos rodean pueden ser muy significativas y hacer un buen uso de este regalo que es la vida, bueno, yo creo que es una responsabilidad. Bien, mirad, hoy vamos a terminar con una idea de mucha profundidad que recibe el nombre del viaje del héroe, ya solo este nombre nos genera así un impacto, ¿no? El viaje del héroe. También es un tema del que se ha hablado en muchos libros, se ha profundizado mucho, porque tiene que ver con todas las etapas por las que todos vamos pasando en la vida y de cómo, de cada una de esas etapas, podemos sacar un gran aprendizaje, ¿vale? Entonces, podemos hacer nuestra vida muy significativa entendiendo nuestra vida como un viaje de aprendizaje, ¿vale? Como seres espirituales, como leí yo en un libro hace muchísimos años, seres espirituales teniendo una experiencia aquí en la Tierra. Estamos aquí, somos de carne y hueso, pero también tenemos un espíritu, un alma, y estamos aquí aprendiendo. Entonces, en ese viaje, que vamos a llamar el viaje del héroe, hay como ocho etapas, ¿a cuál más interesante? ¿A cuál más interesante? Vamos a irlas viendo poco a poco, ¿vale? Mirad, en la primera dice, el héroe recibe una llamada para emprender un viaje o una aventura que requiere desarrollo personal. Esto no es que lleguen a tu casa y te digan, oye, mira, vas a hacer un viaje y tienes que conocerte tú. No, esto de la vida te lo regalan, nos han regalado a todos la vida, y estamos en este viaje, o sea, es que no lo hemos elegido, estamos aquí y ni siquiera estamos el tiempo que decidimos, estamos el tiempo que estamos, que es un misterio encima, porque si te dijeran más o menos te podrías organizar, ¿verdad? Si te dicen, mira, te quedan tantos años, y dice, bueno, pues venga, me quedan tantos años, los voy a organizar de tal manera. No, sorpresa, sorpresa, ya te enterarás cuando te vas. Entonces, en esto de emprender un viaje, emprendemos un viaje a cada momento, pero especialmente emprendemos en nuestra vida varios viajes de transformación, varios viajes de transformación. El primer gran viaje es pasar de la infancia a la adolescencia, ahí ya hay un viaje, porque el niño tiene que dejar de ser niño para empezar a ser adolescente, y después dejar de ser adolescente para ya ser joven, y después ser adulto, cosa que últimamente les cuesta muchísimo. Yo que estoy con jóvenes todo el tiempo y llevo 25 años en este colegio ya, me doy cuenta de que están, no todos, claro, pero muchos asustados con eso de hacerse adulto, y yo cuando les pregunto, pero ¿qué te pasa con ser adulto? Uf, es que lo que veo yo no me gusta. Y cuando yo les pregunto, porque me interesa mucho, mucho este tema, les digo, pero ¿qué es lo que ves que no te gusta? Es que la mayor parte de los adultos Gema están muy estresados, y además es que están siempre trabajando, y además es que parece que lo único que les importa es ganar dinero, éxito, no sé qué, y yo digo, fíjate, esto es lo que están viendo, y entonces retrasan cuanto más, lo más posible, dar este movimiento, ese salto de coger un trabajo, responsabilizarse, comprarse una casa, casarse, cosas así que a lo mejor para nosotros no han sido tampoco grandes pasos, ellos lo viven así como, Dios, esto es demasiado para mí, ¿no? Vale, entonces en la vida nos puede tocar ese viaje porque cambiamos a otra etapa de la vida, pero también nos puede tocar cuando sucede algo, algo muy transformador, una enfermedad que padecemos, eso es un viaje del héroe, ¿por qué? Porque te encuentras con una situación que te supera, y te diría, ¿y ahora qué hago con esto que me acaban de diagnosticar? ¿A mí o a un ser querido? ¿Qué hago? Vale, entonces hay que salir ese héroe que llevas dentro y decir, pues, vamos a ver cómo hago yo este recorrido. En el segundo paso dice, claro, te encuentras que te desborda y buscas a una persona sabia a un maestro, ¿vale?, que es el que te anima, pero venga, hombre, que hacerse mayor no es tan grave, ¿no? Te puede decir un profesor, un padre, cuando eres joven y no quieres madurar, no, yo siempre Peter Pan, no, vamos a ver, que no pasa nada por hacerse adulto. Entonces aparece ese maestro, esa persona de referencia que nos anima a continuar con el viaje, avanzar. En la fase 3 ya decimos, bueno, pues, venga, vamos al lío, hay que enfrentarse a esto, pues, vamos a ver, sea lo que sea, ¿no? A veces es un proyecto de tipo profesional, tú dices, quiero embarcarme en este proyecto, venga, hay alguien que te anima y arrancas. Para arrancar, fijaos que te dice, tienes que salir de lo familiar. Esto es lo que hemos visto antes, para generar un cambio hay que salir de lo familiar, de lo conocido, de lo que hacemos siempre. Si siempre hacemos las cosas de una manera, no queramos que nuestra vida cambie y se transforme, porque repetimos siempre un patrón, hay que embarcarse en esta aventura y decir, voy a salir de lo que conozco para entrar en un terreno diferente, que voy a llamar el terreno de lo nuevo, de lo extraordinario, de lo que me transforma, ¿vale? Esto no es fácil, llega el punto cuatro y ahí surgen las adversidades, porque no hay un camino sin obstáculos y el que os diga lo contrario miente. O sea, hagáis lo que hagáis con vuestra vida, con la intención de generar un cambio, cuesta, cuesta, tiene sus dificultades, ¿vale? Una persona que es tímida y quiere dejar de serlo, tiene que estar haciendo un esfuerzo al principio pues para superar esa timidez. Una persona que quiere emprender un negocio no le va a funcionar de maravilla, primero va a tener que enfrentarse a una serie de obstáculos, etcétera. Luego, el punto cuatro sería, hay adversidades, quiénes son mis aliados, quiénes son mis rivales, pero cuando hay dificultades la gran ventaja es que me estoy poniendo a prueba, es decir, ahí es donde consigo fortalecerme, porque si no hay adversidades, no crecemos. Hombre, Gemma, pero es necesario, es necesario que haya problemas para crecer, ¿no podríamos crecer un poquito más tranquilamente? No, no, nos hace falta para crecer superar aquello que nos paraliza. Entonces, en el viaje, el punto cuatro es el que nos pone un poco a prueba la vida, en el sentido que sea, y encontramos que sí tenemos herramientas para superarlo. Nunca pensé que superaría esta enfermedad, pero es que lo he conseguido y ahora me siento más fuerte, me siento más capaz, me siento... No podrías experimentar eso sin haber vivido eso que has vivido. Todo lo que hemos vivido más difícil nos ha fortalecido. Todo. Vale, el punto cinco. En el punto cinco el héroe entra en una cueva profunda y aparece como pone ahí la noche oscura del alma. Todos en algún momento de nuestra vida sentimos que nos hemos equivocado. No, yo me he equivocado, ¿qué he hecho yo con mi vida? Pues he desperdiciado mi vida, pues este camino no era el que tenía que elegir. O sea, las dudas son necesarias porque no es un camino recto, es un camino donde vamos aprendiendo, descubriendo, descubriéndonos y no pasa nada porque aparezca ese bajón que también nos va a permitir llegar hasta el final del viaje. ¿Vale? Bueno, pues aparece el punto seis y en ese punto seis es cuando dices bueno, tengo dudas y aquí sale la espada del héroe pero voy a poder con todo. Y aparece la resiliencia, aparece la fortaleza, aparece el decir yo me caigo pero me vuelvo a levantar. ¿Vale? Y también así nos conocemos cayéndonos y volviéndonos a levantar, fracasando y volviendo a intentarlo, enfermando y volviendo a sanar. ¿Vale? Dices, grande la espada que le permite superar el gran desafío y completar el viaje con éxito. ¿Qué es esa espada? Pues esa espada simboliza las herramientas que estamos aprendiendo todos. Todo esto que estamos aprendiendo el autoapoyo o sea, yo me apoyo yo me sostengo yo me aprecio todas estas herramientas de desarrollo personal son las que simbolizan la espada del héroe. Es decir, me venga lo que me venga la vida voy a poder con ello. Para ello Rafael Santandreu tiene muchos libros de este tipo si conocéis al psicólogo Rafael Santandreu habla muchísimo de me pase lo que me pase en la vida lo voy a saber afrontar y tú dices jolín este hombre que poderío mira que escribir esto de que le pase lo que le pase y lo pone como ejemplos y le pone ejemplos duros si me encarcelan voy a ser feliz en la cárcel y tú dices ya, 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 ya si se muere un ser querido voy a valorar haber vivido con esa persona porque he tenido la suerte de aprender de esa persona y empieza a poner ejemplos y dice bueno, vale es que esto es una filosofía de vida o sea, esto es ¿qué voy a hacer con los obstáculos? pues los voy a integrar no los voy a mandar a paseo dándoles una patada van a formar parte de mi espada que me hace luchar con los obstáculos con la vida el siete el héroe después de todo lo que ha vivido cruza de nuevo la frontera que le hace volver al punto de origen y mi pregunta es ¿volverá igual el héroe? después de todo lo vivido ¿volverá igual el héroe al punto de destino? pues no y ahí aparece el punto ocho el punto ocho es después de tú haber experimentado de haber superado de haberte conocido de haber hecho ese recorrido de no haberte acobardado de haber seguido de haberte levantado etcétera etcétera vuelves a casa transformado transformado absolutamente transformado y lo más bonito del viaje del héroe es que cuando vuelve lo comparte lo comparte y es un poco la sensación que nosotras tenemos siempre que nos dejan estar aquí ¿no? siempre que nos dejan estar en un lugar como este sentimos que ¡buah! que bien haber recorrido muchos lugares internos y poderlo compartir porque si de algún modo como he dicho antes sirve de pequeña luz al otro como de vida inspiradora de ¡ah! esto que ha dicho ¡ah! esto que ha vivido todos nos enriquecemos con todos todos aprendemos con todos pues hasta aquí hoy muchísimas gracias volvemos el el próximo lunes y el turno de preguntas sigue abierto ahora son y 25 tenemos 5 minutos pero lo que haga falta quiero decir que podemos preguntar comentar y lo que y lo que queráis ¿hay algún? bueno los que están en casa podían como os hemos comentado escribir pero yo he mirado muchas veces el móvil no teníamos ninguna pregunta ¿habéis estado a gusto? me alegro me alegro nos gusta mucho de verdad mucho mucho compartir estas cosas y yo creo que la próxima vez estaréis un poco menos tímidas y ya os lanzaréis a comentar alguna cosa que esto es bonito ¿no? cuando una idea te llega pues tú lanzas la mano y dices a mí me pasó o mira esto que has dicho a mí me ha recordado podemos aportar nuestro granito de arena todo lo que digáis va a ser interesante y todas las preguntas nos van a ayudar a nosotras a a explorar cosas que a lo mejor no hemos dicho pero son interesantes pues nos despedimos ¿no? pues un placer muchas gracias hasta el próximo lunes gracias gracias Gracias.